Hola, Víctor Hugo, muy buenas noches para servirte. Oigo tu tema y por supuesto que me queda muy claro que es un tema normal que las Fuerzas Armadas que tienen un objetivo, una tarea, una función específica de seguridad de nuestras fronteras, de enemigos de fuera del país y demás, que ya ha sido incorporada algunas funciones a través del plan de NETRES y demás de apoyo a la sociedad en desastres, pues esté tomando la seguridad en sus manos porque todo el sistema policíaco de México está destruido, está desbaratado, está cooptado y tomado por la delincuencia organizada. Yo creo, con todo respeto y el que piense que soy equivocado, que me lo diga, que nadie más que un servidor puede hablar de todo el país en sus más de 200 ciudades en las que estamos presentes todas las cámaras, que gracias a las redes sociales que hoy tenemos, recibimos permanentemente información de lo que está sucediendo. Entonces, yo te puedo contestar, no como Enrique Solana, sino como presidente de la Confederación, que la labor que hace el Ejército mexicano, y también debo destacar la labor que hace la Marina, que es increíble. O sea, la Marina es muy respetada en muchas partes del país, sobre todo en Tamaulipas, Veracruz y demás, Sinaloa. Han ayudado a conservar más o menos estable la situación en entidades que están muy complicadas en cuanto a la seguridad. Por ejemplo, ahora Tamaulipas, que está en un proceso de transición donde toma la gubernatura, el gobernador García Cabeza de Vaca, y las Fuerzas Armadas han estado retirándose. Hay un llamado de toda la población a la Secretaría de Gobernación, al gobierno federal, que por favor no se las lleven, que las dejen allá, porque se va a volver tierra de nadie de Tamaulipas. Nosotros hemos intervenido y le hemos pedido a gobernación, de hecho sabemos que va la próxima semana a hablar con el gobernador a Tamaulipas, y lamentablemente es vital la función del Ejército en las calles. Entendemos que no debiera de ser, pero mientras no construyamos un sistema policiaco que pasa por una decisión del Congreso de dictar ya leyes claras que permitan que se vaya construyendo, si es mixto, si es único, si es como quieran, pero que tengamos un sistema policiaco que defienda a la ciudadanía, si quitan al Ejército nos vamos a quedar sin nadie que nos proteja. Estoy hablando por miles de miles de mexicanos en todo México. Enrique, se me acaba el tiempo, te voy a hacer una pregunta y te pediré una respuesta muy concreta porque ya nos agarra la guillotina. Con mucho gusto. Las pequeñas cámaras de comercio, los pequeños comercios, los pequeños empresarios, lo que te dicen a ti, lo que te dicen a Enrique Solana, el presidente de la Concanaco, es que queremos al Ejército protegernos. Correcto, así es, claro y tajantemente. Me piden, presidente, que no se los lleven. Ahí está, ahí está la posición de los pequeños empresarios. Enrique Solana, presidente de la Concanaco, gracias, gracias por estar con nosotros esta noche en Retrovisor. Estoy para servirte, hasta luego. Ahí está, el otro ángulo, hay también quien quiere que se quede el Ejército en las calles.